Propuesta Constitución Política de la República de Chile año 2022 Constitución Política de la República de Chile Preámbulo Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.